Y nuevamente La unción de Cristo Envía Señor tu espíritu Que renueve la paz de la tierra Envía Señor tu espíritu Que renueve la paz de la tierra Un espíritu fuente de vida Un espíritu fuego de amor Que renueve la paz de la tierra Y renazca una vida mejor Envía Señor tu espíritu Que renueve la paz de la tierra Envía Señor tu espíritu Que renueve la paz de la tierra Un espíritu fuente de vida Un espíritu fuego de amor Que renueve la paz de la tierra Y renazca una vida mejor Que su luz desplandezca en nosotros Fueza viva de Dios ¡Ceador! Que el peso de nuestra flaqueza Mantenca su eterno vigor Gracias mi Dios Gracias mi Dios Por enviarnos tu santo espíritu La unción de Cristo Que su luz desplandezca en nosotros Fueza viva de Dios Fueza viva de Dios Creador Que el peso de nuestra flaqueza Mantenca su eterno vigor Oh, 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 oh Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, venga a vosotros Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, venga a vosotros Oye Henry, que lindo es cantarle a Dios Claro que si primo Gustavito, Dios nos ha dado ese privilegio Gracias por ver el video